El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió el pasado jueves con la comisionada en Miami, Sofía Lacayo, de nacionalidad nicaragüense, quien manifestó que se retomaron temas como la libertad de los presos políticos, el mal manejo del COVID-19 en nuestro país y la democratización. Hablamos sobre el tema del coronavirus, del COVID-19 es muy importante porque obviamente todos sabemos a nivel internacional que en este momento los nicaragüenses están siendo agrupados para ser contaminados, no están teniendo las medidas necesarias para poder evitar la pandemia y es como vamos a poderlos apoyar para que pueda entrar la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, y pueda estar en sitio en Nicaragua para poder tener la información adecuada y acorde de lo que está pasando realmente en Nicaragua, ya que el gobierno de Ortega Murillo lo que hace es manipular las cifras diciendo que Nicaragua está en la normalidad. Fue muy positivo porque definitivamente como soy la primera nicaragüense política en Estados Unidos, eso le conlleva a que podamos trabajar de la mano en función de la liberación de los nicaragüenses, así como también estamos preocupados por todo el gremio y el pueblo de Cuba y Venezuela, un punto muy importante es que va a trabajar con nuestro equipo para que de esa manera podamos llevar esa moción, esas peticiones de nuestro pueblo de Nicaragua. El secretario general de la OEA pidió a la comisionada trabajar de manera conjunta con el equipo de la secretaría, a la vez Almagro mostró preocupación por el mal manejo del COVID-19 en Nicaragua. Nosotros también hemos expresado nuestra preocupación, bueno, ustedes han seguido la evolución política, el trabajo que ha hecho la Organización de Estados Americanos, los posicionamientos de la Secretaría General, las denuncias que ha formulado la Secretaría General, los trabajos también en cuanto a la reforma electoral, el seguimiento de la situación de derechos humanos, y obviamente todo agravado en el contexto de la pandemia del COVID-19 y como la misma desnuda vulnerabilidad del régimen y como la misma desnuda también de dificultades institucionales y de falta de transparencia y en muchos casos manejo irresponsable de la situación. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.